¡Bajo Riva! ¡Bajo Riva! Como se puede Y bueno, pues hoy vamos a poner un poco de lo que nos ha dado por ahí De lo que nos gusta Sí, sin más Canciones veraniegas Bueno, canciones veraniegas e invernales Invernales, ¿no? No es como la especial, hoy no van dedicadas al verano ni nada de esto, ¿no? Pero, no sé, me gusta escucharlas en verano también A mí también en invierno En invierno, en primavera, en otoño, por la mañana, por la noche Exactamente, la buena música, no hay horas ni clima No tiene tiempo Exactamente Bueno, un saludo a todos los que nos estáis escuchando en Asalto Mataradio Y beneficio de Interno Radio desde Costa Rica Y desde el podcast Y... Y bueno... Y bueno, es que nos podéis contactar a través de Facebook, por ejemplo, mismamente Desde... Desde iVox, también, sabéis que es... O desde... Buscarabasuranojespop.com ¿Cómo no? No a punto es... A punto de darle al lío Bueno, pues eso, buscar Y... Vamos a empezar, ¿no? Un poquito Ya con la cola que vamos a poner hoy, ¿no? Sí Vamos a poner bastante pump De Deody Didi, setentas ochentas. Básicamente. ¿Con qué vamos? Pues empezamos con 999, el singer You Can Buy Me, del año 78. ¿Con qué vamos? No, 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 no. You Can Buy Me, You Can Buy Me. Give me a little clue, there's something I can do, something that is you. And when you tell me who, you know you gotta sue. If you don't, I'm through, there's something really true. Now I'm asking you. Activation of speculation, you've got motivation on new creations. Great exceptions, no deception. There must be said, wait, leave me, let me take off. You Can Buy Me, You Can Buy Me. 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 Give me a little clue, there's something I can do, something that is you. And when you tell me who, you know you gotta sue. And if you don't, I'm through, there's something really true. Now I'm asking you. Who? Well, seguimos, vamos a ir ahora con, con una banda también, bueno estos son ingleses. Esto es un single que se llama The Scabs, con el tema Leave Me Alone. Se le llama Synth Punk o... ¿Eh? Synth, me ha publicado. Synthesizador. Synthemazo. He dicho desde el año 79, pues The Scabs. Esto suena un poco raro todavía, ya vamos ajustando el sonido. ¡Gracias por ver! 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 los rabudos, ¿vale? Una banda un poco extraña. Esta la hicieron lo recioso en el primer single, la más muy bien grabada. ¿Esta? Sí, sí, sí. Va a sonar ahora. Escuche, reescuche. Ya verá, como la comparación es bastante... La hicieron muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí seguimos Poniendo lo que nos da la gana En cualquier día del verano Cualquier día del año Y del año, exactamente Y del día de la semana Bueno, vamos así ahora con Si no está mal Porque este CD creo que alguna vez me ha hecho una jugadilla Tanto escucharlo Sí, porque reconoce que esto Va a sonar en CD En vinilo original, que es lo que le gusta a usted A mí más, pero bueno Vamos a poner a los age, a los ojos Que también son de California También el señor Estamos en California, estamos los otros hoy ¿Vale? Y la canción que vamos a poner es Don't Tell To Me Creo que es el 78 Don't Tell To Me Don't Tell To Me como Gigi Allen ¿Cómo? Como la de Gigi Allen Gigi Allen Haremos un especial un día en condiciones O dos Si son cortos Hay pa' hacer cinco, pero vamos Five Tampoco sea cuestión de aburrir Pero seguro que dos Seguro Vamos pues Vamos pues Condéis Don't Tell To Me Don't Talk To Me Don't Talk To Me Don't Talk To Me Don't Talk To Me Oh Yeah Don't Talk To Me Don't Tell Me Don't Talk To Me Oh Yeah You got me where you wanted to go talk You got me where you wanted to go talk You got me where you wanted to go talk You got me where you wanted to go talk Yaaaaaahhhhhh Yaaaaaahhhhhh Yaaaaaaaaaaaaah Bueno, muchos salen en California, pero usted tampoco ha tomado el sol No, yo estoy más blanco que usted en realidad Pero es que como no me ven, tampoco lo saben En fin Y el maquillaje aún tira, ¿qué va, no? Bueno, yo me suelo dar la crema esta de bronceado Para... ¿De ese spray autobronceador? Sí, luego también poco fotos de supuestas vacaciones en mis redes sociales Quedo de puta madre Así con el fondo de la playa, las palmerizas Me claro Ir tomando un cóctel Claro, claro, correcto Claro, y todo con Photoshop o... No, ni eso, con meter una foto... Una foto de fondo Como si la hubiera hecho yo, me sobra Sí Bueno, es una manera de no... De no... No gasto, no miros el tiempo Sí, de no tener envidia de nadie, que me tengan envidia de los demás Claro, es un poco ahí... Con la piscina hinchable en el salón Primamente Bueno, ¿y con qué vamos ahora, señorita Puñales? Pues ahora vamos con los nips Antes conocidos como niple electors Y el tema es All the time in the world Del año 78 Editado por Soho Records ¡Gracias! 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 Vintage Vinyl Rock and Roll Bueno, seguimos Vamos a poner ahora Vamos con un single un poco Un poco extraño Que son los News Esto ya hace bastante que sonar en el programa ¿De cuántos bastante? De hecho yo este single, creo que solo tiene este single Hombre, pues hace un tiempo ¿Le habías nacido? Si habías nacido ya, de hecho Tampoco hace tanto tiempo que lo puse Son los News, estos que son de Nueva Zelanda Creo El año no te lo sé decir Quien lo sepa Nos puede dejar un comentario No, no hace falta Queremos saberlo, yo quiero saberlo Vamos a decir que es del 79 78 o 79 Si, porque es lo que estamos poniendo Básicamente desde los mismos años Estos son los News Esto es un single raro Esto es reedición pero es un single raro Perdón de Australia Esto es en Australia Me he equivocado Y es el 78 que te lo tengo apuntado Ves como no me he ido tan lejos Bueno, bien, bien Que me das tú que Claro Es tan raro que lo tuve que apuntar Venga Y la canción que vamos a poner Es la cara B del single De decir que la es Que es la que sona una B Y esta vez vamos a poner la cara B Vale Que es Chop Chop Se llama A ver como se reportará El plata A ver Venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Con qué vamos? Pues también ahora seguimos en el año 81 y vamos hasta Canadá con los Dayglo Abortions y el... Este sí lo tengo original ¿Original de...? Milicopias, sí, de milcopias Sí, de ese mismo año Sí, me encaló Vale, basta, ¿eh? Ya, ya, sí Podéis ir a... que os lo regale o a... El de la chica que sale en la puerta de... Yes En tetas y tal El LP out of the... Of the... Dayglo con doble L al final Era Dayglo Abortions Con doble... El de la chica era con Dayglo con doble L y luego era Dayglo El siguiente, ¿vale? Detalle Por cierto, paga 700 peladas, no sé, no miren, no... No quiero... vamos, miren, miren por ahí lo que vale Eh, ahora mismo... Composte y... El precio mínimo son 300 y pico euros el mínimo Pues bueno, es lo que tiene... Busca en la basura O lo que tienen que hacer mucho antes Yo lo tengo hace años, me costó 700 pesetas Pues el tema que... No miento, yo nunca miento con estas cosas, por el mentir Bueno, a ver... El tema... Used to be in love Muy bien, me encantan los hombres I used to be in love I used to go to the horror show And now I don't find a thing to warn myself When I go out and people stare And look like a psycho comic killer I used to be in love Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca ¡Suscríbete al canal! 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 esta la hicieron los dos que también son no de canadá aunque puede ser una versión de los sumas ahora mismo pero es que en verano no queremos hacer deberes y que va a estar de vacaciones con lo cual nos da igual que más está aquí la hiciera no nos importa no ponemos maquetas raras no ponemos maquetas raras y editamos el programa siempre que pasó está vamos a cambiar las canciones qué ponemos es human fuck you ¡Gracias y nos vemos! ¡Fuch! Vuelta a lo más, para eso Vuelta a lo más, para eso Vuelta a lo más, para eso ¡Cant Полos! ¡Suscríbete al canal! 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 Unidos y el tema... ¿Alabama? Y el tema Kiss Off. Unidos y el tema... 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 Unidos y el tema...